¡Hace más de veinticinco años! Llevando este estilo a todos los barrios cumbianderos Desde Buenos Aires, Argentina Trayéndote solo buena música Rigo y sabor Siente el ritmo Llevándome contra la música cumbiada Cosas de negros Desde Buenos Aires, Argentina Para toda la Unión Americana Cosas de negros Cosas de negros Cosas de negros Llevando lo mejor de la cumbia Siente el sabor Desde Buenos Aires, Argentina Para toda la Unión Americana Para toda la Unión Americana Muchos nos han querido igualar Pero solo la experiencia nos hace ser diferentes Humildemente recorremos todo el continente Recorremos todo el continente Trayéndote para ti lo mejor de la cumbia Desde Buenos Aires, Argentina Desde Buenos Aires, Argentina Te estás escuchando en la conducción A Nicolanas Díaz Cosas de negros 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 ¡Aquí estamos, aquí estamos, gente linda! ¡Bienvenidos a la televisión de Cosas Trindos en vivo! ¡Aquí, vinculando buena música, saludando a los amigos, amigas! ¡Víctor, Buenos Aires, Argentina! ¡Bienvenidos, amigos, amigas! ¡El momento de la copia, en vivo! ¡Aquí estamos, la Unión Americana, saludando a los amigos, amigas! ¡Rick, mi amor! ¡Así nomás! ¡Ahí arrancamos, espacito, suavecito! ¡Con todo el ritmo y con todo el sabor! ¡Víctor, Buenos Aires, Argentina! ¡Mi nombre es Nico Díaz! ¡Y te digo bienvenido, bienvenido a llegar al encuentro de la Cumbiamba! ¡A través de Ixtasis Radio! ¡A través de Radio Vida! ¡A través de Radio Palocón! ¡Y a través de Radio La Rumbina! ¡Aquí estamos llegando! ¡Señoras y señores! ¡Legas y señores! ¡Bienvenidos! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Qué noche la de hoy! ¡Ahí saludando a los amigos, amigas! ¡A toda la gente linda! ¡Conectada! ¡Ahí tiene otro lado! ¡Claro que sí! ¡En vivo! ¡Ritmo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo y sabor! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Arrancando y saludando a los amigos que nos están enseguida! ¡A través de nuestra transmisión! ¡En vivo! ¡Extasis Radio! ¡Saludando a todos los amigos, amigos a lo largo y al ancho del continente! ¡Mundo Cumbino! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, amigos! ¡En cosas peligrosos para compartir buena música, buen ritmo y sabor! ¡Con todos los amigos! ¡Con toda la gente linda que nos sintoniza! ¡De su casa! ¡De dónde! ¡Claro! ¡De la chamba puede ser! ¡Con amigos! ¡En esta cuarentena! ¡Pero que sea cumbina! ¡Pero que sea cumbina! ¡Claro que sí! ¡Porque se dice por ahí que la música rejuveniza el alma! ¡No! ¡Y bueno! ¡Vamos a ver lo de música esta noche! ¡Noche y sábado, gente linda! ¡Bienvenidos! ¡Ritmo y sabor! ¡A ver la bienvenida a todos los amigos, amigas! A lo largo y a lo ancho del continente americano, señoras y señores, están preparados, porque el día perdido y el momento comienza la noche de Cosas de Negros. Cosas de Negros. Los Aires Argentinas. Cosas de Negros. El estado de México, escuchas, acusas de Negros. Y en vivo, así arrancamos amigos y amigas, su embajadito, su embajadito, su embajadito. Vente de Buenos Aires, Argentina. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos la noche y sábado! ¡Electos y radio, arriba! ¡Arriba! ¡Ritmo y sabor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! Ahí saludamos a todos los amigos que están siguiendo esta televisión en vivo. Vamos a saludarlos, dale. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. ¡A ver, a ver! ¡Vente de Buenos Aires, Argentina! ¡Ritmo y sabor! ¡Date una bienvenida a la señorita María Santander y Fidel Mendoza! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, Mendoza, Argentina! ¡Esta noche presente! ¡Vamos, María, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Hola, María Santander! ¡Hola, Nico! ¿Cómo estás, amigo? ¡Vamos a todo ir por allá! ¡Disfrutando los primeros de vida de la noche! ¡Con ritmo, ritmo, ritmo y sabor! ¡Ven a Buenos Aires, Argentina! ¡Sientes y sabores, cumbia! ¡Pueva! ¡Infueva! ¡Infueva, pueva, 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 pueva! ¡Pueva! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y Buenos Aires, Argentina! ¡Ahí se grabó con todos los amigos, amigas! ¡A toda la Unión Americana! ¡Para todos los hermanos latinos! ¡Aís canachas, arriba con la música! ¡Vamos! ¡Vamos que firme y se van ahí! ¡Un cuerpo lo sabe! ¡Aquí enroqueando con poquita música huepa! ¡Aquí ya se largó a bailar María Sandoval! ¡Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina! ¡Estamos en otoño con mucho frío esta noche! ¡Calentando motores! ¡Claro que sí! ¡Y saludando a todos los amigos, amigas! ¡Atra gente con el cama esta noche! ¡Con ritmo, ritmo, ritmo y sabor! ¡Vamos! 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 ¡Argentina! ¡Y siéntese sabor! ¡En vivo! ¡Gosas de Nicolás! ¡De Nicolás! ¡Trayendo ritmo y sabor a la noche! ¡En la noche de sábado baila la gente! ¡Va y todos los cumbieros! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muévenos, sonido! ¡Acá está bastante frío la dice María Sandoval! ¡En Mendoza! ¡Escuchando buena música! ¡Ahí saludando a todos los amigos, amigas! ¡Otra gente linda! ¡Todos los sonidos que nos sigan esta noche! ¡Escuchando a los cumbiambinos a lo largo, a lo ancho del continente americano! ¡Ritmo, ritmo, ritmo y sabor! ¡Rigmo de Buenos Aires, Argentina! ¡Sientes y sabor a cumbia! ¡En Vivo! ¡Rigmo de Buenos Aires, Argentina! ¡Ritmo y sabor! ¡En Vivo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Si es vino! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Si es vino! ¡Gózalo! ¡Báilalo con vino! ¡Molotop Radio! ¡In Radio Viva San Antonio! ¡Arriba! 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 ¡Molota, mueva, 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 mueva! ¡Ay, salvando a todos los amigos en el libro, a otra gente linda que nos sigue esta noche! ¡Con ritmo y sabor! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Hay un poquito de música buena para arrancar la noche! ¡Ay, salvando a los amigos, amigas, otra gente conectada esta noche! ¡En esta transmisión quiero saber de qué ciudad, de qué pueblo, de qué provincia, de qué país me estás escuchando esta noche! ¡Vamos, cubriotero! ¡Vamos! ¡Noche de ritmo y sabor! ¡Aquí de Buenos Aires, Argentina! ¡Y tus cosas delitos! ¡Para todo el mundo! ¡Y mi nombre, Nico Villas! ¡Bienvenidos! ¡Ladies and gentlemen! ¡Están preparados! ¡Noche de cumpleaños! ¡Atacad conmigo! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Gosas de negros! ¡A ver, a ver! ¡Hay saludos a los amigos, amigas! ¡Arriba! ¡Vamos a ver quién tenemos conectados! ¡Con ritmo y sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Esto es José Tericro! ¡En vivo arriba, vamos! ¡A bailar, María Santa! ¡Vamos! ¡Rico y sabor! ¡Mucho! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ánimo, ánimo, esa gente arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Suscríbete al canal!